Hola canal amigos, déjenme ser bienvenidos a un video más ¿Ah? Parca con 3 Bueno, yo ahorita voy a traer un pedido que me voy a encargar Para... De algo más Parca con 3 La pieza del barco Ajá Bueno, vamos a sacar A ver, ¿qué tal si le vino? Aquí está un poco Ajá ¿Qué tal es ese? Bueno amigos Y pues acá estamos en el primero centro de la aldea de hoy Vean, no, 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 se ve Y pues por acá tenemos a encargar Acá es donde se encarga muchas cosas para Para ese Comprarlo Cuando uno necesita alguna cosa Aquí es donde se encarga eso Sí Bueno, entonces acá Estamos viendo ahí a ver qué tal Ah, ese es cabal, mira Exacto Bueno, entonces ahí está Es esa Es una perrita para 700 Es un monocarga Bueno, pues acá estamos ya Es el Es lo que decimos Es lo que decimos Es lo que decimos